¡Baila Calamante! En la parra de Rollers, 26 años facheros, al ataque, gracias. Gracias a vos, Udito, por venir a visitarnos acá en Garnación. Estamos en este feliz aniversario de los Rollers, bueno, acá nosotros también, aportando nuestra música, así que bueno, gracias a vos por todo lo que haces, por los nacionales, y bienvenido a Garnación, Garnación al Ataque. Linda gente, lindo show. Gracias a vos por la presencia, a toda la gente, y bueno, estamos súper contentos, a pesar del mal tiempo, un lleno total, y bueno, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Hasta el año que viene, hasta los 27 años de Rollers, gracias Pacheros, gracias Garnación. Este es el cumpleaños de los Rollers, cumplieron 26 años, y lo festejan aquí, en Chechos, estos son los amigos. Para Ataque TV. Para la gente de Ataque, la Canal 9, de Asunción, el saludo grande de parte de los chicos de los Rollers, acá estamos en vivo, para todos ellos, gracias, y 26 años de los Rollers, y vamos para más. Felicidades Rollers. Hola, ¿qué tal Hugo Javier? Muchísimas gracias a toda esta gente maravillosa, que siempre, y Ataque, que siempre lo acompañó, a toda la gente maravillosa, que siempre le sigue Ataque, y apoyando a lo nacional. Muchísimas gracias Hugo Javier. Ya una leyenda de los Rollers, ¿cuántos años con el grupo? 10 años, gracias Hugo Javier, por estar acá, por los 26 años de los Rollers, y para todo el país, gracias Ataque. No, 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 no. No, 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 no.